Bienvenidos a la cuarta entrega de tutoriales de dibujo tridimensional con el programa BriseCAD. Como pueden observar, la cuarta entrega consiste en el dibujo de esta pieza mecánica que tienen acá. Es una cola de milano. Prácticamente se puede decir que aparecen todas las figuras, círculos, empalmes de distintos tipos, etc. Bien, procedamos entonces con el tutorial. En primer lugar, abran el programa BriseCAD. Como expliqué en videos anteriores, es necesario pasar el dibujo a JPG, específicamente el programa Paint. Pegarlo y luego adjuntarlo o insertarlo en insertar, adjuntar imagen. Bien, comencemos entonces el dibujo. Vamos a proceder a hacer entonces la base. La base, por lo que ustedes pueden observar aquí, es de 105 por 60. 105 por 60. Le damos la opción rectángulo. Y en la sección de Command, observen todas las opciones. Como tenemos las dimensiones, ticleamos la D, barra espaciadora. Colocamos 105, Enter, y 60, Enter. Hacemos doble clip, y listo. Tenemos la base de nuestro dibujo. Veamos ahora cuánto es la profundidad. La profundidad es de 25. Nos acercamos al dibujo, y la opción extruir. 25, Enter, listo. Este dibujo tiene una forma muy particular. Un orificio en forma de trapecio invertido. Dicho orificio, en su dimensión, tiene 30 de base. Más sin embargo, fíjense la forma tan particular que tiene. Tiene 60 grados en su parte alta. Más no tenemos la dimensión en su parte alta. 14 de alto. Bueno, empecemos. Podemos hacer un rectángulo. Ese rectángulo, en este caso, le damos D. Va a tener, de profundidad, 14. De longitud 14. Y este, de ancho 30. Le damos un clip. Doble clip. Bueno, pues, aquí lo que resta es levantarlo con la opción Rotar 3D. Tocamos los dos puntos. Le damos 90. Listo. Llevamos la figura a la mitad. Luego, como pueden observar, necesitamos saber, pues, cuál es la, el, ¿cómo es? Cuál es la longitud en la parte superior. La longitud de la parte superior nos va a dar prácticamente el ángulo. Pero también lo podemos hacer al revés. En función de este ángulo, pues, automáticamente vamos a saber qué, qué longitud tiene la parte superior. Dicho esto, pues, hacemos una figura auxiliar, o sea, una línea auxiliar, y le vamos a dar Rotar. Lo agarramos por acá. Quitamos el orto. Quitamos el refren. Si tiene, si debe tener 60 grados, bueno, vamos a ver si es 60 o menos 60. Yo intuyo que es menos 60. Ahí está. Es menos 60. Ubicamos el objeto, o la línea, acá. Esta línea la podemos, esta línea la podemos escoger un poco. sigue teniendo los 60 grados. Y vamos a explotar el rectángulo que habíamos hecho anteriormente. Lo que resta es unir con un fillet o empalme estas dos líneas. Le damos acá, empalme, y verifiquemos que el radio sea 0. Bueno, aquí tenemos por defecto que es 0. Tocamos esta, tocamos esta, listo. Muy bien. Ahora, esta línea inclinada también debe ir al lado contrario. Le damos simetría 2D. Clip, clip, botón derecho, tocamos acá, vamos a activar la opción ortogonal. Este es el centro. Le damos acá, y le damos hacia arriba, y ahí está. Exacto. A este también le vamos a hacer un empalme, de estos dos. Ok. Bien. Suponiendo que, que ya todo es correcto, podemos verificar, podemos verificar si el ángulo corresponde a 60 grados. Ok. Así se colocamos a UCS aquí, UCS, y tocamos este elemento, luego lo tenemos aquí, bueno, como queremos que aparezca, como queremos que aparezca el ángulo, ¿no? Bueno, vamos a decir que esta es la X, y esta es la Y. Intentemos ahora, clip, clip, ok, borramos las líneas que no nos hacen falta, aquí hay una línea que no nos hace falta, esta que está acá, y es importante ahora unir todo este elemento, podemos verificarlo, bueno, ahí está, es simétrico, y le damos región, tocamos, 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 y tocamos, botón derecho, y ahora es un solo elemento, es un solo elemento. ya esto, le podemos hacer la opción de empujar para, pues, como en el dibujo no aparece lo que lleva en la parte posterior, pues lo dejamos hasta allí, en verdad no sabemos hasta donde llega, ok, bien, vamos a proceder a hacer la parte posterior, ya nosotros habíamos modificado el UCS, vamos a dejarlo como estaba, UCS, barra espaciadora, MU, de mundo, barra espaciadora, y ahora lo tenemos como estaba. Hacemos un rectángulo, ese rectángulo, necesitamos saber cuáles son sus medidas, bueno, la medida del rectángulo que está en la parte posterior, es de 20, ¿verdad? por el ancho que tiene, que es 60, sería 20 por 60, ok, 20 por 60, le damos un clip, ¿verdad? y acá, D, vamos a hacer doble clip, esto tenemos que rotarlo, listo, 20 por 60, y ahora, necesitamos la altura, la altura tiene que ser hasta su cúspide, a la cúspide, bueno, esto tiene 45, como pueden observar, le damos pues, le hacemos una instrucción, de 45, listo, tiene, bueno, ustedes saben que es, fillet, pero también hay, el chaflán, el chaflán, el chaflán, necesitamos la, la dimensión del chaflán, este es de 15 por 45, ok, de 15 por 45, entonces, pues, tocamos la opción, el chaflán, clip, y este, necesitamos, la opción, distancia del chaflán, bueno, aquí ya está, ingresada, bueno, vamos a ingresarla de nuevo, otra vez, y ahí, botón derecho, botón derecho, bueno, que pasó aquí, el chaflán, también lo podemos trabajar, por arista, chaflán, ahí, le damos 15, listo, igual aquí, 15, listo, otra forma, vamos a hacerle, este, este, este bocado, u orificio, vamos a ver, qué característica tiene, un rectángulo, que llega hasta cierto punto, hasta esta mitad, pues, de tal forma que, se nos haga más fácil, aquí vamos a hacer una línea de referencia, y, un paralelo, de cuánto, de 0.75, vamos a ver, qué pasó aquí, esto, como que no, 0, sí, porque el diámetro, es, de 15, si el diámetro, vamos a hacer el cálculo, cal, sería, 15, entre, 2, igual, 7.5, es, también un error en el, 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 es 7.5, 7.5, y ahora sí, ahora sí, ya tenemos la proyección, de lo que sería el rectángulo, nomás resta hacerlo, y, hacerlo y, empujarlo, hasta donde llega, él llega hasta allí, luego podemos hacer, eh, un círculo, esto aquí, tendríamos que, vamos a ver si se puede cortar, si se pudo, y acá también, pues, habría que cortar, más sin embargo, yo pienso que, podría ser, ese es el completo, ¿no? ahí está, completo, para no tener que, que trabajar, el medio circunferencia, lo único que faltaría, es este elemento, que está acá, y ese elemento, está separado, 25, 25, bueno, vamos a ubicarlo, vamos a ubicarlo, a 25, paralelo, 25, y, es un rectángulo, de 30, de 30, por, 16, esto parece un 16, si, 16 o 18, creo que es 18, vamos a ubicarlo en cualquier parte, y luego lo movemos, nos rotamos acá, acá, clip, listo, aquí no, cuando ocurre esto, lo ideal, primero es, tocarlo acá, y luego quitar el refren, lo desplazamos, primero, al midpoint, o al punto medio, lo ubicamos, en el punto medio, y luego, lo movemos, del punto medio, a, perpendicular, listo, lo más fiera la realidad, vamos a ver, que altura tiene eso, tenemos 30, por un lado, pues, y si el radio tiene 15, si el radio tiene 15, ya ahí tendríamos 45, el diámetro tiene, 15, ajá, vamos a asumir, pues, lo que se puede ver, es que este elemento, tiene la misma altura, que el que está atrás, es decir, el tope de esto, es el mismo tope de esto, en ese sentido, pues, tendría 45, vamos a hacer, ese elemento, a una altura de, 45, 45, y a una altura de 30, pues, esta, esta figura, que está acá, vamos a ver, si puede hacer, el paralelo, en esta dirección, 30, no lo hizo, pero, eso se puede, este, corregir, cambiando el UCS, UCS, y, con el refren activo, tocamos acá, tocamos acá, y tocamos acá, ya, entonces, vamos a ver, para ver, esto lo va a hacer, a 30, ¿verdad? 30, tocamos clip, y clip, y pues, ahora, si me hizo el, el offset, o el paralelo, en la dirección, que yo necesitaba, bueno, hacemos otra línea, de referencia acá, del midpoint, a perpendicular, y, vamos a hacer entonces, ese círculo, ese círculo, tiene un radio, el diámetro de 15, entonces, el radio es de 7.5, correcto, es correcto, aquí, el radio, es de 7.5, ahora sí, y esto, pues, va a requerir, un empalme, hasta el midpoint, hasta el midpoint, esto tiene, 14.52, esperemos que, a 15, ok, 15, le damos acá, empalme, 15, y aquí igual, empalme, 15, 15, y esta forma, que tienen acá, es, un orificio, y esto, creo que, ya salió, por lo menos, la parte básica, me faltan, algunos detalles, bueno, como es esta curva, que tiene acá, este es, un empalme, inverso, ok, para hacer, un empalme, inverso, lo primero, que tengo que hacer, es, unirlo, unir los dos elementos, sería, este, con el que tiene abajo, y ahora, sí, puedo hacerlo, ese empalme, inclusive, tiene, unas dimensiones, muy particulares, vamos a ver, de 8, eso parece un 8, parece un 8, o un 6, ok, nos acercamos, le damos empalme, y le, vamos a decirle 6, a ver como se ve, mmm, pareciera que fuera 6, bueno, ustedes lo pueden hacer, de 8, o de 6, yo lo hice de 6, muy bien, borramos, estas líneas, auxiliares, esto, lo podemos, cambiar de color, grisáceo, vamos a ver como se ve, ahí está, ah, bien, yo voy a hacer una pausa, para, entonces, luego explicar, bien, continuamos, vamos a trabajar, las cotas, las cotas, para, trabajarlas de forma eficiente, en primer lugar, deben trabajarse, los ajustes, vamos con las cotas, primero, líneas, si, las flechas, nos gustan así, las dejamos así, tamaño de la flecha, yo tengo, dos, espaciado, de la línea base, yo tengo, uno, extensión de línea 3, desplazamiento de línea de referencia 0.15, ustedes van viendo, y lo van cambiando, línea de referencia de longitud fija 1, de ahí lo tenía, este, como es, todo, edite, configurado, marca de centro 0.75, es bueno que copien, ok, eso es, todo lo que respecta a, el editado de línea y flecha, vamos con texto, solamente se edita, esos dos, la línea, flecha, y texto, la altura de texto, es la misma altura de flecha, tamaño de marca de cota, tamaño de flecha, tamaño de flecha, y altura de texto, pues es igual, desplazamiento de texto 1, hay muchas otras cosas, que también se pueden modificar, que es la ubicación vertical del texto, ubicación horcital del texto, ok, esto se puede, colocar, centrado entre líneas, ok, si, esto lo pueden, cambiar, pues de esa forma, centrado entre líneas, vamos a ver como nos hacen las cotas, pues, si observamos el dibujo, este dibujo, tiene una cota muy particular, no tiene que ser exactamente como están acá, pero bueno, si es importante, bueno, cosa que vamos a agregar, es la cota de, la figura, esta figura circular, y, le vamos a agregar inclusive, la cota inclinada, ok, bueno, procedamos entonces, otra cosa importante, es crear, una capa, que vamos a llamar cota, la podemos dejar aquí, en negro, y, la activamos, la capa, para empezar a trabajar, vamos a ver, vamos a ver que pasa, si, si en el trabajo de oxicón, fíjense, si no trabajo el oxicón, él me empieza a, a arrojar, imperfecciones, UCS, barra de pasadora, MU, barra de pasadora, y vamos a trabajar, en el plano, del objeto, a nivel de piso, ok, lo bajamos acá, se están dando cuenta, que está como al revés, y es por la forma, que tiene el UCS, o el oxicón, ok, fíjense que esta X, está para allá, me está escribiendo, como si el, el que escribe la cota, estuviera ubicado aquí, este UCS, tiene que mirar, hacia el frente, ok, vamos a cambiarlo, UCS, ajá, entonces, cambiamos otra vez, a ver UCS, UCS, tengo, mi punto aquí, mi X aquí, y mi Y aquí, pareciera que ahora sí, porque la Z queda arriba, la X acá, y la Y, la Y, va a indicar el sentido, en que se hace el dibujo, bueno, ahí está, es importante observar, que la Y, le da el sentido al dibujo, la X, la X no, quien le da el sentido al dibujo, es la Y, entonces, primero Y, después X, aquí podemos seguir haciendo, las otras cotas, no busqué la cota, sino que le di botón derecho, del mouse, listo, aquí también puedo medir esto, vamos a ver que ocurre, si hago esto, miren, tengo que cambiar el UCS, tengo que cambiar el UCS, vamos a ver, vamos a cambiarlo, UCS, para la pasadora, y, voy a intentar, mover punto, MO, y lo colocamos acá, ok, y, hacemos otra, otra cota, ahí está, si resultó, con el MO, lo que hice fue, trasladar esto para acá, y ya me hizo la cota, perfectamente bien, si quiero trabajar, en esta cara, bueno, tengo que cambiar también el UCS, UCS, y ya saben, primero acá, después acá, la Y me queda de este lado, y la Z por misión, pues, queda allí, clip, clip, 105.15, listo, esa cara, si quiero medir otras caras, otra, vamos a medir esta, pero como es, UCS, me voy acá, y la Y la quiero al frente, no, perdón, la X la quiero al frente, y la Y la quiero en este sentido, porque ese es el sentido, en que va a escribir, la cota, tocamos acá, tocamos acá, y ahora sí, me lo está haciendo en el aire, si yo quiero hacer lo mismo con esto, vamos a ver qué ocurre, no lo hace, tengo que cambiar otra vez el UCS, esto también se puede hacer de la siguiente forma, yo puedo hacer un punto acá, para que me quede todo en la misma línea, y poner el UCS donde estaba, ok, el UCS, toco acá, toco mi X, toco mi Y, y cuando haga la cota, si yo la quiero aquí, pues, me gusta más ahí, luego puedo borrar, esa línea de referencia, vamos a hacerle cota a todo este elemento, sería, UCS, ¿verdad? y, vamos a empezar por la parte baja, clic, primero la X al frente, la Y de este lado, y aquí puedo, ya empezar, a trabajar mi cota, la parte más larga, si quiero, hacer lo mismo que hice, aquí como que voy a tener que hacer una copia, 42, 30, UCS, pero es para este lado, clic, hacia el frente, hacia acá, listo, aquí es necesario hacer una referencia, porque recuerden que, la parte vertical, pues, se trabaja en ese sentido, UCS, y le doy, un clic acá, un clic acá, porque esta es la X, pero la Y, la tengo en ese sentido, sería, de acá a acá, tengo 30, y, aquí vamos a trabajar la opción continua, puntos tangentes, y no es fácil, ¿no? un paralelo, 7.5, y vamos a tener también, las otras, vamos a hacer otra vez, la cota, la cota, ya van a ver que sale rapidito, y, le damos continuo, tenemos este, y luego tenemos este, ok, esto se puede editar, esto se puede editar, un exploder, un exploder, un exploder, movemos esto, y el exploder, movemos esto también, ahora, vamos a intentar, este, hacerle a esto, el radio, el radio, si nosotros intentamos hacer lo mismo acá, le damos acá, la Y, ok, no lo va a hacer, en este sentido, ya van a ver, si yo quiero, si yo quiero la cota esta, ahí no salió, igual, hacia acá, hacia acá, y ahora sí, 30, 15, y, el radio, el radio, bueno, miren, miren donde lo está tomando, pero es porque yo tengo el CUCS allí, aquí lo que se puede hacer, es desplazar, este elemento, al centro, ya van a ver, lo va a hacer perfecto, y el UCS hay que cambiarlo, UCS, para hacer el radio, tenemos, este para acá, con el orto activo, este para, para mi cuerpo, y este para acá, radio, esto le podemos quitar el orto, ok, pero ahí está el radio, ahí está marcando el radio, radio 7.5, bueno, en verdad, aquí, resta muy poco, vamos a hacer este, que es muy interesante, acá, el UCS, lo cambiamos, tenemos un clic aquí, la X, la vamos a tener, en esta línea de inclinación, y la dirección, para acá, esta vez, no vamos a usar este, sino, el inclinado, tocamos acá, tocamos acá, y ahí está la cota inclinada, si nosotros, renderizamos esto, fíjense que ahí está el dibujo, con toda su cota, bien amigos, esto es todo por este video, todavía resta un quinto video, más sin embargo, pues, este fue bastante largo, hasta una nueva entrega,